¿Qué tan difícil es el ambiente? O sea, así como lo platicábamos con los medios, específicamente en el clima y en deportes, el automovilismo es también un mercado que está dominado por el mercado masculino. Para ti, o sea, ¿qué tanto te costó adaptarte? Si es que te costó adaptarte y qué tan difícil era asumir tu rol de que pues eras, no sé si la única mujer o una de las únicas, pues que a lo mejor pensaran que no sabías mucho de, a lo mejor, pues sí, o sea, por ser mujer, porque es raro también. Y eso, digo, o sea, no es ninguna afirmación machista, pero es cierto que un hombre tiene la impresión de que una mujer no sabe de automovilismo, más si son expertos. Y es cierto que a las mujeres, pues poco les llama la atención el contexto o saber de. Entonces, ¿tú cómo lo sufriste, lo viviste? Pues mira, debo decir que, o sea, sí hubo como ciertas cositas, o sea, ciertos, a lo mejor, pues no sé si llamarlos machismos o no, pero en realidad tampoco te va a decir de, ay, sufrí mucho porque por ser mujer, no. O sea, la verdad es que creo que también fue una experiencia muy grata para mí y aprendí. Entonces, cuando yo llegué a BGR de inicio, digamos que mis actividades eran enfocarme únicamente a llevar las redes sociales del equipo, porque era un equipo que estaba haciendo mucho y se hablaba poco en redes sociales, en prensa y todo de ellos. Entonces, era como trabajar con el jefe de prensa, la parte, sí, todo lo que tuviera que ver con medios y yo encargarme exclusivamente de hacer contenido y llevar las redes sociales, ¿no? Entonces, pues cuando hice mis prácticas. ¿Ellos ya tenían redes o todavía no? Sí, tenían, tenían Facebook, Instagram y Twitter, me parece. Sí, Facebook, Instagram y Twitter. Pero no eran como redes así, digo, como que no había nadie que las manejara. Exacto, no había movimientos. Era como que alguien se metía y subían esporádicamente algo. Sí, exacto, o sea, era como, si había carreras, bueno, tenían, este, teníamos un fotógrafo que tomaba las fotos en los rallies y cada vez que había carreras, pues la subía ahí a las redes y ya. O sea, hasta dentro de un mes que volví a haber carreras, se volvía a, o sea, a reactivar las redes sociales, ¿no? Pues resulta que cuando yo entro, estaba llevando nada más redes sociales, estaba un jefe de equipo y él se encargaba de toda la parte administrativa, de la parte de trámites con comisión de rallies, con federación de automovilismo, la parte de la relación con taller, este, pues ahora sí que él se encargaba de manejar todo el equipo. Digamos, Benito, pues era la cabeza, él entrenaba a los pilotos y pues él es el representante de GR ante todo, pero tenía un jefe de equipo en el que delegaba todas estas partes administrativas, que pues Benito también viajaba mucho por los temas de sus carreras o entrenamientos, etcétera. Y tenía a su manager, su manager, quiero, quiero decir con mucho cariño que se había convertido en uno de mis mejores amigos cuando, cuando vivía yo allá, este, Manolito, era el manager de Benito y él se, él llevaba toda la parte de marketing, entonces yo lo apoyaba a él de que me decía, oye, a ver, vamos a tener reunión con Mitsubishi y necesitamos hacer una presentación donde le vamos a ofrecer esto, esto y esto, ¿no? Vamos a pedirle tanto dinero y necesitamos pues armar una estrategia padre y una presentación para ir a la junta. Entonces yo le ayudaba a todo eso y ahí es donde fui aprendiendo también el tema de los patrocinios y estrategias de marketing, relaciones públicas. Ahora sí que, pues todo lo que tienes como que una embarradita en la universidad, pues voy a ponerlo en práctica y en cosas reales, ¿no? Entonces, cosa chistosa, también un saludo enorme a Joss Calderón que nos dio Merca y que yo todas las clases le repetía que odiaba Merca y que jamás en la vida me quería dedicar a algo que tuviera que ver con Merca. Irónicamente, pues es a lo que me estoy dedicando y a lo que terminé haciendo. O sea, entré a redes sociales, pero pues obviamente todo tenía que seguir su estrategia de marketing, ¿no? O sea, ver qué íbamos a publicar. La parte de los patrocinadores con Manolo como manager, pues todo era mercadotecnia, ¿no? Entonces, pues bueno, terminé convirtiéndome en lo que juré destruir. Pero así pasa en la vida. Bueno, ya después de que yo termino mis prácticas y que me quedo a trabajar en BGR, resulta que renuncie al jefe de equipo. Entonces, sus labores de jefe de equipo se reparten entre un compañero de ahí de mi trabajo, que le decimos Cheche, y yo. Muchos temas que tenían que ver con el taller se quedó a cargo un ingeniero que se llama Eder Torres, que sigue ahí también en BGR y que traen también un proyecto conjunto que es Patio Ingeniería. Y pues muchos temas administrativos y de trámites y todo este rollo de la relación con los pilotos de carreras, de armar las logísticas, por ejemplo, para ir a un rally. Todo eso, pues me lo quedé yo. Entonces, sí hubo momentos donde era difícil llegar yo al taller y decir, a ver, Benito, me está pidiendo tal cosa y hay que hacerlo, ¿no? Y pues que de repente los mecánicos, o sea, entre por ser mujer y por ser mucho más chica que ellos, pues no, o sea, no estaban de acuerdo, ¿no? O sea, nunca me llegaron a insultar, nunca me llegaron a tratar mal. Pero tú sentías este rechazo a tus órdenes o a lo que, o sí, al rol que tenías, ¿no? Exacto, o sea, cuestionaban, aunque no me lo dijeran a mí directamente, pero sí, sí cuestionaban como de, bueno, ¿y tú por qué me vienes a dar órdenes a mí? O sea, pues, ¿tú qué sabes, no? O sea, o si de repente llegaba con el ingeniero, oye, tal cosa o así. O sea, el ingeniero y yo en tema de trabajo nos llevábamos horrible, o sea, en temas de trabajo siempre elegimos, siempre nos odiamos. Ya fuera del trabajo nos llevábamos a todas, pero sí, pero o sea, en temas laborales, o sea, nos odiábamos porque pues siempre era este pique, ¿no? De, a ver, ¿tú por qué me vas a dar órdenes a mí si yo soy el ingeniero? Y ahora, ¿tú por qué no me vas a obedecer a mí si yo estoy a cargo? O sea, entonces, sí era como, sí era como un tema ahí de que, pues sí, puede ser como una especie de machismo de que, pues no, o sea, no se aceptaba a lo mejor de, bueno, ahora porque esta niña está a cargo, ¿no? O sea, ¿quién la puso aquí o qué pasó, no? Y pues de la nada, o sea, te digo, yo llegué a hacer mis prácticas y en un mes de, o sea, de que entré a trabajar, pues ya entre Cheche y yo éramos los jefes de equipo. Entonces, pues sí era, sí era un rollo.